En un viaje que hice a Barranquilla Me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla, ay hombre Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, ay mira, mira de tu queridito Amparito, Amparito, te creía mujer buena, te fuiste pa' Cartagena Amparito, Amparito, te estaba pensando, te estaba buscando Toda Colombia, te estaba esperando, porque yo pensaba que me doladraba con el corazón Amparito baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano Ella dice que el venezolano, si que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura, cuando escuche este ritmo mi hermano Ella dice que el venezolano, si que tiene fuego en la cintura Amparito, Amparito, Amparito Y el nombre de ese negrito, Amparito, hoy él se llama Gustavito Amparito, Amparito Quiero sentarme contigo en la llepita, Amparito, y decirte, decirte, linda cosita Amparito, Amparito Yo estaba pensando, me estaba buscando, toda Colombia, me estaba esperando Porque yo pensaba que me doladraba con el corazón Amparito 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 Yo pensaba, Amparito, que era mi ilusión, y yo te quería con el corazón Amparito Amparito Que yo en Colombia te estaba buscando, Amparito mío, te estaba esperando Te estaba pensando, me estaba buscando, toda Colombia, me estaba esperando Porque yo pensaba que me doladraba con el corazón Amparito Oh, ay, ove Amparito Si no hay pelea, amanecemos Si no hay pelea, amanecemos Que nos pase, que doy madera Mira que cocina, 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 que doy madera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.